El Invitado. Once de la mañana con veinticuatro minutos, ya once con veinticuatro, estás escuchando Súbele a tu Radio. Yo soy tu amiga Sonia Manzano y es un placer de verdad acompañar tus mañanas a través de este tu espacio, a través de este tu... a través de este tu espacio, a través también de este tu programa que es Súbele a tu Radio. Así que quédense conmigo, si me haces el favor de que... Ándale ahí. Así que quédense conmigo porque el día de hoy tenemos un tema importante que tocar. Les platicaba, les anunciaba hace un momento de que además de ser el Día Mundial de hablar de la trabajadora doméstica, además también de hablar del Día Mundial de Lápiz, también hay un tema delicado que necesita su seriedad y que es hablar del trastorno de bipolaridad, que muchísima gente a veces lo toma como aguaza, como un asunto de diversión y hasta también lo sataniza, ¿no? También se ha llegado a satanizar considerando que las personas que son bipolares pues absolutamente nada, nada les agrada. Que un día pueden decir sí y a los cinco minutos pueden decir absolutamente que no y entonces que no son dignos de confianza. ¿Pasa así? ¿Será acaso que así son las cosas? Con nosotros está hoy día la psicóloga Jessy Bonilla para hablarnos al respecto del Día de la Bipolaridad. ¿Cómo estás, Jessy? Muy buena mañana. Hola, ¿qué tal, Manzanita? Un gusto saludarle esta mañana. Muchísimas gracias, Jessy. ¿Sería posible que nos compartas acerca de este trastorno que compete, que concierne y que afecta a millones de personas? Claro, con gusto. Es un honor estar en tu programa y compartir este tema que es cada día más común y más ahora a partir de que empezó este tema de la pandemia. Y entonces vamos a definir la bipolaridad como un estado recurrente de emociones extremas, como por ejemplo cuando pasamos de la alegría a la tristeza, del miedo al enojo o del enojo a la tranquilidad, ¿no? Esto hablamos del monstruo de las emociones, de cómo nos lleva de estar en un estado positivo a estar en un estado negativo de un momento a otro. Ahora, ¿qué es lo que hace diferente o hace que nosotros podamos detectar este problema o este trastorno en las personas? Bueno, pues básicamente el tiempo recurrente o la frecuencia con la que aparece el no autocontrolar nuestras emociones. Entonces, ¿cómo identificamos a una persona? ¿Cómo se identifica una persona con el trastorno de bipolaridad? Claro, como lo acabo de decir, a través de sus emociones. Por ejemplo, puede amanecer alguien pues muy contento, muy alegre, ya listo para irse a trabajar y de repente a los 15 minutos, pues bueno, ya está en un mar de llanto o ya entró en una situación de enojo o bien está en un tema depresivo o en un tema de tristeza. Entonces, es el corto plazo el que nos hace identificar estas emociones. Todos tenemos emociones diferentes y podemos pasar obviamente de un estado de tristeza a un estado de alegría, por ejemplo, pero la frecuencia, el corto plazo, el tiempo es el que define este trastorno. ¿A qué edad es más visible, más perceptible? ¿Esto es una cosa nada más de adultos o también lo encontramos en niños? Fíjate que también lo podemos encontrar en niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque si tú bien sabes que cuando se han hecho estudios sobre los orígenes de la bipolaridad, pues he encontrado que también es genético. Entonces, obviamente desde que el niño o el pequeño o el adolescente empieza su vida activa en cuanto a sus emociones, pues bueno, él va a estar representando este tema, ¿no? El de autocontrolarlas, el de a lo mejor pasar de un extremo a otro de emociones. ¿Cuál es el mito más recurrente de este padecimiento? Pues el mito más recurrente, así, es los factores externos como la violencia, lo que viene siendo el uso de medicamentos, o bien horas extras de trabajo, el bullying en la escuela, ambientes familiares negativos con antecedentes de abandono, rechazo, etc. ¿Qué se hace al respecto para quitarnos estos mitos y que piensen que, por ejemplo, uno que me es muy recurrente y que yo quisiera que tú nos apoyaras, es una persona es fiable con el trastorno de bipolaridad, es fiable? Sí, claro, o sea, no olvidemos que esto, nuestra casita de las emociones es un algoritmo, como el de Pitágoras, es muy difícil de resolver y sobre todo de palpar o autocontrolar cuando se tiene el problema. Pero, ¿qué podemos hacer? Trabajarlo, si conocemos a alguien que se está empezando a comportar con emociones extremas, obviamente podemos, que pasa de la tristeza a la alegría, de la alegría a la tranquilidad y así, tiene todo el tiempo un sube y baja en sus emociones, pues bueno, acercarlo a la ayuda profesional, no juzgarlo, no crear prejuicios y sobre todo que él acepte que tiene un problema, es muy importante, entonces cuando la persona acepta que tiene un problema, automáticamente está pidiendo ayuda y automáticamente lo está empezando a trabajar, porque ese es el primer paso, manzanita. A ver, dígame una cosa, doctora Jessy, para ubicarnos, ¿esto de la bipolaridad surge de un día para otro o es algo que se va presentando y que a veces no estamos checando esos huecos rojos? Sí, claro, o sea, como te comento, puede parecer de algo genético, o sea, que ya lo traemos en sangre, ya viene nuestro receptor inmunológico, y que pues automáticamente aparece, ¿no?, a cierta edad de nuestra vida, o bien existen factores externos que están provocando todo el tiempo cambio en nuestro estado de ánimo, como por ejemplo la violencia, te decía, viene siendo los medicamentos, viene siendo el bullying en la escuela, ambientes familiares negativos con antecedentes de rechazo, abandono, angustia, ansiedad, y todos estos trastornos que se vienen dando en casa. Muchas veces es también por la información que vemos, por las películas que también escogemos. O desinformación, ¿no?, o desinformación, porque no están como muy especificada, y además los satanizamos, los pensamos realmente como unas personas agresivas y poco fiables. Claro, claro, así es, obviamente en el cambio de sus emociones, pues bueno, este trastorno empieza también a afectar su tema, pues perceptivo, su tema personal, la forma en la que se relaciona con los demás, cómo se relaciona con la familia, cómo se desarrolla en el trabajo, y obviamente pues hay una afectación, ¿no?, ahí. Actualmente con mucha tranquilidad a cualquier persona que pasa de una idea a otra le decimos, eres bien bipolar, ¿qué decir al respecto? Sí, claro, o sea, obviamente lo empezamos a tomar como algo incluso hasta de broma o de humor negro, pero realmente es un tema emocional que hay que trabajar, ¿sí? Sí, no existe factor, así que ciencia te diga, es por esto, pero sin embargo lo que hace la diferencia de padecer o no este trastorno es trabajarlo, trabajarlo, y hay que trabajar muy fuertemente para poder lograr un resultado en donde llevemos nuestras emociones a un equilibrio. Ninguna emoción es mala, simplemente hay que llevarla a un equilibrio, un punto de equilibrio donde no afectemos a los demás, no afecta a nuestro entorno, y sobre todo no afecte a las personas con las que nos relacionamos, sea pareja, papá, mamá, hijos, ¿no? Forzosamente para diagnosticarle tiene que acudir con su médico, no podemos decirle en casa tú eres un bipolar, nada más así de la nada, y no trabajarle al respecto, ¿cierto? Así es, es un experto, en este caso yo recomiendo mucho la ayuda de un psicoterapeuta, que quienes son los que están más preparados para poder detectar este trastorno a través de diagnósticos más específicos, psicometrías más específicas, en donde ellos comienzan a ver este trastorno de manera frecuente en las personas. Ok, y ya para cerrar, doctora Jessy, ¿cómo podemos colaborar para con estas personas que viven con esta situación? Hablo del padecimiento directo, pero también con los familiares. Claro, sobre todo, pues bueno, acercarnos, crear una red de apoyo a estas personas, ya sea buscando la ayuda profesional conveniente, lo podemos apoyar haciéndole su postre favorito, o que él identifique cuál es su postre favorito, parecieran cosas a diario absurdas. Son puntitos que van aportando a que esta persona se vuelva a identificar, se vuelva a equilibrar y encuentre las respuestas, ¿no?, de quién es ella. Entonces, la neutralizamos en cuestión de emociones. También podemos apoyar con actividades de beneficencia pública, buscar la espiritualidad también es muy importante, buscar ayuda profesional, ya lo decía, y, pues bueno, sobre todo acercarnos y no dejar de lado a estas personas y sobre todo no crear prejuicios o etiquetas. Y yo le abonaría a informarnos más, ¿no?, al respecto. Informarnos es una y otra más, ya que nos informamos, pues por supuesto, si notamos algún cambio, una alteración de las emociones, pues ya a estas alturas, en pleno siglo XXI, en pleno año 2022, sin pena alguna, acudir con un especialista para que se haga la valoración pertinente, antes de que sea una urgencia hacerlo simplemente como una cosa de cotidianidad. ¿No es así, doctora Jessy? Así es, ahí vemos, ¿no?, algunos ejemplos ya en redes sociales, algunos personajes que, pues bueno, podemos empezar a o comenzar a pensar que tienen algún problema de bipolaridad, y entre ellos me atrevo a decir o poner de ejemplo a Vladimir Putin, ¿no?, que llevó a Vladimir Putin de dar rosas. Hay un video que es muy famoso en YouTube donde él regala rosas a las damas, ¿no?, y es un video muy viral, muy conocido de Vladimir Putin. Y ahora Vladimir Putin en las redes sociales, pues es visto como algo complicado por el tema de la guerra en Ucrania, y pues bueno, ahí sí analizas, ¿no?, que llevó a Vladimir Putin de dar rosas a ahora deshacer un país, ¿no? Totalmente, totalmente, y bueno, pues yo creo que con eso cerramos, doctora, le agradezco profundamente que nos haya acompañado en esta intervención, agradecerle por supuesto que esté con nosotros y que nos hable de este tópico que es tan visualizado y que a veces solamente nos cerramos, cerramos los ojos o los oídos porque queremos como que evitar que algún ser querido, como que no queremos visualizar que un ser querido tenga alguno de estos padecimientos, ¿no? Claro, así es, la aceptación es el paso, el primer paso para la aceptación de la ayuda y el paso para poder salir de esa situación. Entonces eso es muy importante y yo te agradezco más, Anita, el espacio. Un abrazo grandísimo, doctora Jessy Bonilla. Redes sociales para que estén en contacto con usted, para que hablen de este tema y muchos más. Claro, mis redes sociales por Facebook es la página de Lidio de Amor, blog personal y doctora Jessy Cabonilla en redes sociales de Facebook. Perfecto, gracias Jessy, un abrazo enorme y pronto nos volvemos a comunicar contigo. Gracias a ti, Manzana, bonito día. Bonito día. Cuando sonen 6.36 minutos, esta ha sido la entrevista. Hoy en el Día Internacional de la Bipolaridad hablemos del tema, pero sobre todo tratemos el tema. Gracias.